Bueno, bueno, chabocos perros, vamos a hacer un nuevo reto de doblaje, así que comencemos... ¡Órale! ¿Qué sucede aquí? Porque está todo de cabeza. Solo volaba y... ¡GUNTER! ¡Te volviste, reguetonero! ¡Qué deshonra! ¿Sabes que te ganaste? ¡Así es! ¡Te ganaste una rosadita! ¡Malo, malo! Ahora, sáquese de aquí y deme mi ojo de abolicote. ¡Muy bien, Gunter! ¡Sáquese a casa!